A Facebook no le importas Bien amigos pues ustedes saben yo soy el maldad Me llamo Humberto Reyes para aquellos que no sepan Antes de empezar a hacer videoblogs Empecé en el 2012 sin mamar chichi Sin meterle publicidad ni nada Mi crecimiento ha sido orgánico y orgásmico Pues hice mi cuenta de Facebook Yo estaba muy casado con MySpace Machín yo adoro MySpace Bueno lo adoraba en su entonces En el 2005-2006 Cuando más utilizaba MySpace Y pues después me hice mi cuenta de Facebook Como en el Creo que hice la cuenta como en el 2009 Creo 2010 No antes menos 2001 No recuerdo exactamente que fecha pero si fue como en el 2008-2009 Y no lo utilicé mucho Y después ya me engrané con Facebook utilizándolo en el 2010-2011 ¿Por qué? Porque pinche MySpace parecía pueblo fantasma Ya no estaba nadie ¿no? Y fue por el rediseño Bueno mi punto está de que he utilizado Facebook mucho tiempo Una de las cosas que siempre he querido hacer con Facebook Es mostrarle la lista de la gente que tengo bloqueada Es una lista larguísima Y van a decir Ay cuando te bloqueas porque tú ganaste el debate No no es cierto Cuando yo bloqueo es para que no me estén chingando Para que no me denuncien Para que no estén de stalkers Y pongan dedo y me hagan un bloqueo ¿no? Entonces la primera vez que a mí me bloquearon en Facebook Creo que fue en el 2010-2011 Se me hace y fue por una fotografía que compartí De unas menores que están enseñando las nalgas Yo no tomé la foto Pero o sea se levantaron la falta Y traían como que los calzones metidos o algo así Y estaban risa y risa Y era un meme ¿no? Decía saludos a Kalimba Para que sepan no la referencia Pero bueno esa fue la primera vez que me bloquearon Y me bloquearon 24 horas Después no recuerdo por qué fue que me bloquearon Y alguien me puso dedo ¿no? Yo me quejé porque me bloqueé Creo que fue por un meme Y me molesté ¿no? Entonces como me grabé en video Y dije que estaba encabronado Pues resulta que salió el troll Y me denunció un chingo de fotografías Entonces Facebook me dijo Oye te están denunciando estas fotos Que pedo ¿no? Ya después Facebook me pidió Que mandara una credencial Una credencial oficial Para que supieran que yo soy yo ¿Yo soy yo? Y lo hice Me respondieron a los dos días Y adelante ¿no? Entonces en Facebook Yo llegué a tener 3.500 contactos Creo más o menos 3.500 Me hubiera tenido 5.000 Si hubiera dejado ahí todos los pinches haters Después creo que la primera vez Que me bloquearon por 30 días Fue con el meme Que colectivillos cagados aquí De feminazis se aguitaron ¿no? Por una chica que se desapareció Que se fue de juerga Y toda la cosa Y pues hice un meme Del Van Damme ¿no? Ah pero ayer acaba bailando Porque la encontraron sana y salva Y no era que me refería Que muchos Ay pues ¿qué querían? Que la encontraron muerta No, no era eso Sino que Era la crítica A la irresponsabilidad De la persona O sea que bueno Que la encontraron sana y salva Pero oye no chingues Toda la familia muy preocupada Pues ¿no? Y pues me denunciaron el meme ¿no? Entonces lo borraron Y me bloquearon 30 días Creo que fue mi primer bloqueo De 30 días Después de eso Hubieron más bloqueos De 30 días Entonces Recapitulando Creo que el año pasado Estuve Unos 5 meses Bloqueado Por 30 días En la cuenta De Humberto Reyes Me hice otra cuenta De respaldo Y bueno ¿Por qué digo que a Facebook No le importas? Porque me inhabilitaron la cuenta Iban a decir Ay te bloquearon otra vez No Me inhabilitaron la cuenta No Inhabilitada ¿Qué quiere decir eso? Que la borraron Pues o sea que ya No está en uso Y Si me sacó de onda Yo dije Oye que pedo O sea ¿Por qué güey? Y se debió A un meme De Bohemia Rhapsody Y ni siquiera lo hice yo güey Yo nomás lo compartí En la página Del videoblog del maldad Parece que a un Socho Justin Wilders O alguien que me dice Homófobo O lo que tú quieras Lo denunció O tal vez fue simplemente El bot O el algoritmo Que utiliza Facebook Para detectar ese tipo de cosas Y pues aparecía La imagen Este El actor que encarna Freddy Mercury Y arriba El texto decía Ya se divirtieron Las maricas Ahora le toca A los varones ¿No? Y aparecía el guión Del documental Del Emmy Que salió en el 2011 Creo 2010 No sé Por esos años Y Yo dije No seas mamón Es neta Entonces Si era un meme Robado Lo robé y lo compartí Porque dije Ah no debe haber pedo Pues con Facebook De esto Pero resulta que Que yo dije Bueno pues se les agüito ¿No? Quien sabe Entonces voy a mi cuenta De respaldo Y pongo el texto No sabía Estoy parafraseando Aquí les voy a poner El estado No sabía que Facebook Era tan marica Perdón Tan fan de Queen Y a los Que ni pasó el día Creo Unas Que serán 12 horas 14 horas La cuenta También esa De José Reyes Así se llamaba O sea la borraron Inhabilitada también Y yo dije No puede ser Que pedo con esta madre ¿No? Y tenía una tercera Cuenta de respaldo Y yo dije Pues que pedo ¿No? Entonces me metí De nada cuenta El de Humberto Reyes Y fíjense Me daba mucho coraje Esto de que me metía Antes de que Pues me borraron la cuenta Y estando bloqueado Me aparecían recuerdos De Facebook Y sacaban la puta leyenda De que en Facebook Nos importas Por eso te compro Chinga tu madre Facebook Eso en serio Te importo mucho Que hubieron varias ocasiones Amigos No les miento Hubieron varias ocasiones En que les mandaban mensajes Y se me hacía excesivo Esta tendencia de Facebook De mantener a Facebook Como un espacio seguro O sea de La misma red social Pues o sea Mantenerla Como un espacio seguro Y pues yo tengo Puros contactos Que son mayores de edad Por lo mismo Que comparto Que creo que son De amplio criterio En MySpace Nunca pasó eso Incluso había personas Que compartían imágenes Gora Acá vienen grotescas A mi no me agrada eso Y no soy un ponededo La neta Y pues yo digo Bueno pues mejor Le pongo a no seguir Porque no quiero ver Pendejadas de sangre Y esas cosas Pero sí Creo que Facebook Está siendo muy excesivo En esa cuestión El hecho de que No te dejo utilizar La palabra marica Y si ni siquiera Con tintes ofensivos No es que la palabra Es ofensiva No 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 Las palabras Se miden con las intenciones Que tienen Si me pareció Muy mamón Y les mandaba mensajes A Facebook Incluso antes Cuando me habían bloqueado Por 30 días Y cosas por el estilo Por algún meme Y les explicaba Oigan me parece excesivo Que me hayan bloqueado Por esto No se que Nunca me respondían Mejor dicho Nunca me respondieron Ninguno de esos mensajes Y pues que Pongan en recuerdos De que Le importo O sea Tú nos importas Me parecía Una pinche burla Una burla Lo que les explicaba Es de que soy blogger Me con Pues Me caga la palabra Pero el término Pero que soy una figura Pública Y pues por lo tanto Que la página El video de maldad Que tiene 70 mil Me gusta Y más de 70 mil Seguidores Pues puede que Compartan publicaciones Memes Lo que sea Y pues alguien por ahí Le haya dado Un dislike No, no existe eso Le haya denunciado El meme Y que me haya puesto dedo Entonces que me parecía Un poco considerado Por parte de Facebook Sobre todo por tanta gente Que tengo bloqueada Y como unas 2 3 veces Mandé mensajes Nunca me respondieron Y pues después Me encontré con esto Traté de reactivar la cuenta Mandé pues Mis credenciales Dos veces Si les estoy contando esto Es porque Me empezaron a llegar Mensajes en YouTube O algunos comentarios Diciendo de que Oye que pasó Donde está tu cuenta De Facebook Y pues eso es lo que pasó No he podido recuperar la cuenta No creo que Que la pueda recuperar Esto pasó a principios De diciembre creo Principios o finales De noviembre No sé O sea ya pasó un buen rato Y no me ha contestado Facebook hasta el momento Por eso digo que A Facebook no le importas No eres nadie Para Facebook No entonces Así como que Yo si me sentí aguitado Así como que Ay no mames Pinche Facebook Chinga tu madre Ni pedo Sobre todo Se me hace más gacho Porque tenemos Acá pedo de asistencia Y la madre Y nunca te responde ¿A qué estamos jugando? Y bueno pues Así está la historia Sé que algunas feminazis Van a celebrarlo De que ya no tengo Mi cuenta personal De Facebook Pero la página Del videoblog de maldad Sigue Podrán denunciarme Todo lo que quieran Pero Ahí sigo Por eso no solamente Soy la resistencia De YouTube Soy la resistencia De Facebook Y ni siquiera Por ser un troll Yo no soy un troll Si hago un meme Así de que me parece Chistoso Algo por el estilo Una broma Vaya Y hay personas Personas que Personis Que se ofenden Por eso pues Entonces deberían Tener el criterio Un poquito más amplio De que Bueno igual no me conocen Y te pueden juzgar Nada más por un meme Ay piqui racista La verga Personajes del videoblog Del maldad Que se han presentado En este canal de YouTube Tienen Facebook Si quieren pueden seguirlos Pueden seguir a Neto Vergara Pueden seguir a Silvia Maldad Bueno mejor dicho No solamente seguir Haganle Free Request Y pueden darle Free Request También a Adolfo Jiménez Son los que tienen perfil En Facebook Y bien amigos Pues esa es la historia Que a Facebook No le importas Si Creo que ya me había quejado Anteriormente Que la primera vez O de las primeras veces Que me había bloqueado Por 30 días Facebook Y pues así como que Wey Me saco de onda Pero pues ahí está Ahora ya me quitó la cuenta Y ni siquiera respondieron Mis mensajes No le importas a Facebook Y podría decir Ten cuidado con lo que compartas Pero o sea Por utilizar la palabra Marica Wey No seas mamón Wey Pinches putos Maricas Marica 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 Y bueno amigos Eso ha sido todo Muchísimas gracias Por ver este video Si te gustó Compártelo con tus contactos Dale me gusta Sígueme en las redes sociales En las cuales tengo cuenta Van a estar apareciendo En la descripción del video Y nos vemos En el siguiente video Adiós Suscríbete Si no estás suscrito Suscríbete Estamos todos Manchando de sangre A nuestra sociedad Lo estamos haciendo Impunemente Con lo mejor que tenemos Con el ejército mexicano Con nuestra marina Con nuestra policía federal El gobierno federal Seguiremos adelante Con esta masacre Incarnificable En sí Que nos gusta la violencia En sí Que nos gusta la riqueza Adiós